Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Clary y esto es Kpop Frito y en el día de hoy vamos a estar haciendo un resumen de las noticias más importantes de esta semana recordá que todas estas noticias y muchas más las podés leer en airedesantafé.com.ar En primer lugar, Monbebé recibió una muy mala noticia porque Jounu, el líder del grupo, confirmó la fecha en que se alistará el servicio militar a través de un comunicado y una carta que escribió para Monbebé, Jounu anunció que estará ingresando al ejército el próximo 22 de julio y tenemos que hablar también de otro idol que es el cual servicio militar, Kim Dong-joon de CIA, que también es actor y el pasado 12 de julio le dijo adiós a sus fans, publicó una foto en su cuenta de Instagram para despedirse con el pie que decía volveré Estuvimos confirmados algunos regresos y estamos hablando de Astro y ACMO, ACMO que a finales de este mes regresará con, ellos dijeron, un álbum en colaboración Por otro lado, Astro confirmó su regreso, ellos estarán realizando con nueva música el 2 de agosto, así que no te lo pierdas Algo que está preocupando mucho a los fans de K-pop y no solo a los fans sino a la población surcoreana es la cuarta ola que se está registrando en el país asiático Y lo que más preocupa a los fanáticos de K-pop es la cantidad de idols que están contagiados de COVID-19 El pasado 12 de julio Doyon de Treasure, bueno, confirmó que dio positivo, sin embargo es asintomático La empresa de ATYS vio a conocer que un miembro del staff dio positivo, por ende los integrantes del grupo de K-pop se iban a autoaisilar Días más tarde, Sam dio positivo y salió a hablar, dijo Me recuperaré pronto y demostraré que un virus como este no es nada para nosotros Golden Child también se vio afectado, ningún miembro dio positivo, pero sin embargo decidieron cancelar sus conciertos Que se iban a llevar a cabo los días 17 y 18 de julio en Seúl, decidieron reprogramarlo para más adelante Y ahora sí, vamos a hablar de BTS y de BLACKPINK Primero vamos a hablar de BLACKPINK, que las chicas la están rompiendo En primer lugar se confirmó que ELISA va a debutar como solista La agencia dijo que va a ser para el verano, nuestro invierno, su verano Y confirmaron que esta semana empezó a grabar su video musical Por otro lado, On The Grounder, sí, llegó a las 200 millones de visitas en YouTube Esto se da 123 días después de haber publicado el video, increíble Y bueno, ahora sí, BTS, BTS que no deja de sorprendernos Logró la séptima semana consecutiva en el primer puesto del listado más importante de Billboard En el Hot 100 Y por otro lado, confirmó su participación en lo que va a ser el Global Citizen Live 2021 Que va a durar 24 horas para recorrer grandes ciudades de todo el mundo Y busca ayudar de alguna manera a recuperarnos del COVID-19 Y hasta acá las noticias de la semana, las más importantes Recuerda que puedes leerlas completas en el portal de Aire de Santa Fe www.airedesantafee.com.ar Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Nos encontrás en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Kpop Frito Además no te olvides que puedes suscribirte, puedes darle me gusta y puedes compartirlo con tus amigos Nosotros nos vemos en un próximo video de Kpop Frito Bye ¡Suscríbete al canal!